El Grito Sagrado, programa de Radio Escuela del Taller de Comunicación del Hogar de Cristo de Gualeguaychú, Entre Ríos, entrevista al padre Pedro Valla y al referente Miguel Cárdenas. El padre Pedro Valla, cura villero de Buenos Aires, le cuenta a Fernando Catalán, uno de los profesores del Taller de Radio del Hogar de Cristo de Gualeguaychú, la experiencia de representar al Hogar de Cristo de todo el país en el encuentro de iglesias-hospital de campaña. Le voy a preguntarles qué estás haciendo ahí, qué es lo que estás viviendo, por qué estás ahí, un poquito con quiénes estás. Y te voy a preguntar qué actividades realizan ahí los hospitales de campaña y un poco cuáles son tus expectativas. Pero en este caso es cómo te fue hoy, porque hoy hablaste vos, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, ¿cómo te fue? Te voy a preguntar más que las expectativas. Esas preguntitas es más que nada como para contar un poquito qué estamos haciendo allá o qué estás haciendo allá en nombre nuestro. Dale. Dale. Sí, sí, cómo lo... Va por ahí. Mirá, yo vine a... Creo que te había mandado el programa... Sí, sí, lo vi el programa de iglesias-hospital de campaña. Iglesias-hospital de campaña. ¿Qué es esto de iglesias-hospital de campaña? Cuando asume Bergoglio, viste, que dice, quiero una iglesia pobre para los pobres, una iglesia que sea un hospital de campaña, que sale a buscar a los heridos. Y acá en España, en la iglesia de San Antonio, en Madrid, un padre que ya había fundado hace mucho los mensajeros del Evangelio, el mensajero de la paz, se engancha con eso y dice, esto es una novedad. Yo siempre soñé con una iglesia que está abierta las 24 horas, entonces se anima a dejar abierta la iglesia tradicional, digamos, en el centro de Madrid, las 24 horas. Y bueno, como tenía abierto, se le llenó de gente. Totalmente. Y ahí empezaron... Claro, se empezaron a atender a gente que estaba en la calle, que aparecía de noche, y... Bueno, se empezó a armar esto que se dio a llamar Iglesia Hospital de campaña. Y en Barcelona, que es donde yo estoy ahora, en la Iglesia Santana, que también es una iglesia muy antigua del siglo X... Es un cura que también es de mensajeros de la paz, el padre Peño Sánchez, dijo, bueno, vamos a ver si nos animamos también a hacer esto nosotros. Y se reunió con un jesuita, Javier Morlanz, y con una religiosa, Vicky Morlanz, y empezaron a abrir la iglesia también para que la gente venga a dormir. Y bueno, esto lleva ya como 6 o 7 años, y es un poco paralelo con el hogar de Cristo, en el sentido de que empezaron a querer hacer algo, y después, bueno, fueron respondiendo a la necesidad, digamos, como se les iba presentando la vida como viene. La vida como viene, tal cual. Bueno, en el año 17, ellos estaban recién empezando, 10 de los 19, perdón, 2019, yo hice con un seminario de la Universidad Católica unas jornadas con el tema de la hospitalidad. Y un cura de unos años, los conocía a estos de acá, y los invitó. Y vinieron, participaron de las jornadas, fue realmente muy fecudo, muy lindo. Y ahora querían hacer ellos las jornadas, y bueno, como le conocían a mí, me invitaron. Y se dije, bueno, voy, pero se voy a hablar del hogar de Cristo. Bueno, dale. Genial, genial. Entonces, me vine con... La familia se va agrandando de a poco. Exactamente. Entonces, me vine acá con Miguel Cárdenas, que es un chico que yo conozco cuando estaba en consumo, hace mucho tiempo. Ahora, primero de colegio, está estudiando, está en general Rodríguez. Y trabaja conmigo en la parroquia, también en un lugarcito que tenemos. Y le dije a Miguel si quería venir. Por supuesto que se reenganchó, y sería la primera vez que se subió en un avión. Sí, lo podía creer. Sí, lo podía creer. Y además, Miguel, no necesita hablar, digamos. Ya su sola presencia muestra, digamos, lo que significa el hogar de Cristo. Una nueva posibilidad, un nuevo horizonte, para pibes que estaban muy perdidos. Bueno, y además es un tipo extraordinario. Y bueno, él mañana tiene que dar su testimonio. Y nosotros venimos al encuentro de Iglesias Hospital de Campania a compartir la experiencia de los hogares de Cristo de Argentina. Así que hablamos mucho de eso. Hablamos de Pepe, de Charlie, de cómo surge de Bergoglio, de cómo primero es Buenos Aires, después cómo se va atendiendo todo el país. Bueno, y eso es lo que estamos compartiendo. Que te digo, también nuestra experiencia tiene otras dimensiones. América Latina, Europa, todo es grande. También los problemas y también las soluciones. Pero acá, todas las respuestas que siento que lo que está sucediendo con el hogar de Cristo es medio titánico, ¿no? Más ahora se va a ver con la peregrinación. Sí, fue increíble. Por acá pasó la Virgen por acá. Y la verdad que nos llenó a todos el corazón de esperanza, de amor. Los chicos, una felicidad y una alegría enormes. Compartimos momentos hermosos entre todos. La verdad que es muy necesario. Y creo que, como hablábamos el otro día un poco en la charla, es un poco una nueva forma de vivir la vida, ¿no? No es solo ayudar a los más rotos, sino empezar a vivir con otro concepto, con otra actitud. Y empezar, bueno, justamente a recibir la vida como viene. Pero justamente a recibir a todos, ¿no? Con los brazos abiertos. Y creo que está lográndose algo muy lindo acá. Y ojalá que allá en España, bueno, el Papa Francisco está haciendo cosas por todos lados. Realmente, sí, yo lo seguía con el laudato sí. Y de golpe terminamos acá en el hogar de Cristo. Sí, sí, y además todo tiene que ver con todo. Todo tiene que ver con todo, dice. Exactamente. Así que buenísimo nos estar representando allá, al hogar de Cristo, allá en España, digamos. Para mí es muy lindo porque siento que no vengo a título personal, ¿no? Sino que detrás de cada vez que hablamos y que nos presentamos frente a otros están todos los operadores, todos los pibes de todo el país, bueno, todos los que trabajan en el hogar. Como que uno no está solo, ¿no? Porque sino que realmente estamos representando algo muy lindo que está pasando en Argentina. No, de hecho, nosotros hoy te molestamos durante todo el día justamente para poder transmitirlo también, como habrás visto. No, pero ningún problema, a medida que se fue así, esto hay que aprovechar ahora. Además estuvo muy lindo, la verdad, lo encuentro muy respetuoso, ¿viste? Muy receptivos, muy bien, muy bien. La verdad, una linda experiencia. Me alegro mucho que haya sido así. Y bueno, nos estamos en la Odisea, si te parece, como para charlar un poco más tranquilos y nos cuentes un poquito más qué otras cosas estuviste viendo por allá. Dale, y hay unos, no sé si te mandé también unos links de YouTube de las actividades de cada día, eso se puede seguir ahí también. Totalmente, sí, ahí vamos a bajar el video y lo vamos a mostrar para que la gente los pueda ver también. Si quieres mostrar algo de ahí, ya está todo más producido, ¿viste? Más armadito. Totalmente, Pedro. Bueno. Sí, un placer hablar con vos. Queremos en contacto. Totalmente, agendada, ya tenés mi teléfono. Mandarle un saludo a Miguel. Sí, sí. Bueno, dale, ya está durmiendo Miguel, se le caían los ojos. Me imagino, pobre. Pero bueno, mandarle un abrazo grande, decirle que acá también lo queremos y que gracias a ambos por representarnos allá. Dale, para nosotros es un honor. Te diría. Muchísimas gracias. Bueno, nos quedamos en contacto. Nos quedamos en contacto. Hasta luego. Chao.